Dicho esto, solamente quiero comenzar con un comentario que ayer se hizo en este programa y que quiero aclarar porque alguno no lo ha terminado de entender. El tema famoso de la licitación que está ocurriendo en Santiago de Chile. Un solo punto, no nos confundamos en más que si se está haciendo en Chile, las cosas raras dejémoslo de lado. Un solo punto jurídico que me interesa rescatar. Si no se le advierte a un probable adquiriente, vamos a ver si es que hay, que hay una cláusula de primera opción en todos los contratos de todos los equipos de fútbol, ahí hay un vicio de nulidad muy severo. Y lo más importante, un incumplimiento de contrato de los clubes, de la federación, de todos, que va a acarrear consecuencias legales y económicas tremendamente duras. Se nos vienen días bien difíciles, ojalá que entren en razón. Dicho esto, que la pelota ruede, vamos a hablar de fútbol, que es lo nuestro, y vamos a invitar a Vicente Cisneros. Vicente, adelante. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Vicente Cisneros